¿Qué tal? Empezamos el tema número 3. Implementación del sistema de evaluación de desempeño. Actualmente se encuentran diferentes enfoques y metodologías para realizar la evaluación de desempeño y seguramente ninguno es perfecto, pues debe acomodarse a las condiciones del contexto y características específicas de las instituciones de educación superior donde se quieren implementar. Por ello, presentamos de manera sugerida un plan de implementación para la evaluación de desempeño. Conformar un equipo de diseño de evaluación. El diseño de la evaluación de desempeño debe ser desarrollado a través de un equipo conformado para ese fin específico, el cual cuente con los conocimientos, competencias y experiencia para llevar a cabo esta actividad, teniendo en cuenta que se busca obtener la información pertinente para una correcta toma de decisiones y para ello se deben estipular claramente las metas, los indicadores de desempeño, evidencias y obtención de resultados. El diseño de la evaluación también requiere del análisis riguroso de los instrumentos que se van a aplicar, pero también de los posibles impedimentos que puedan surgir al momento de la implementación. Realizar un plan de comunicación. Es importante que toda la comunidad educativa conozca las políticas de evaluación, las fases y el proceso en general. Para ello, se debe realizar un plan de comunicación y darlo a conocer antes de la implementación de la evaluación. Diseñar un plan de formación. Este es un proceso que se puede llevar a cabo en diferentes fases para que la comunidad educativa conozca cómo va a ser la evaluación, los instrumentos, plataformas y normativas o políticas institucionales al respecto. Hacer una prueba piloto antes de implementar la evaluación a toda la comunidad. El piloto garantiza que la aplicación que se vaya a hacer en un futuro, cuente con las condiciones de calidad necesarias para que el proceso sea exitoso. En este ejercicio se pueden detectar oportunidades de mejora o cambios en dado caso. La implementación de la evaluación de desempeño permite a las instituciones evidenciar una filosofía orientada hacia el desarrollo, medidas más objetivas, una cultura organizacional, participativa y aporta a un clima receptivo y constructivo. Esta implementación generalmente es plasmada dentro de las políticas o estatutos institucionales con el fin de ensamblar diversos elementos que son independientes entre sí, de manera que se alcancen los objetivos planteados. Uno de los modelos más estudiados es la evaluación estratégica de 360 grados y está fuertemente arraigada en los esfuerzos para desarrollar confianza y crecimiento en las organizaciones. Aunque la retroalimentación como un mecanismo para mejorar el desempeño de los empleados tiene una larga historia, la práctica de recopilar sistemáticamente las evaluaciones de los comportamientos y habilidades de los equipos de trabajo desde la perspectiva del superior inmediato, compañeros, colaboradores, estudiantes, es un desarrollo más reciente. Hay cientos de instrumentos de retroalimentación en 360 grados disponibles y muchas organizaciones han creado sus propios instrumentos personalizados.